La cúrcuma es mucho más que una especie aromática. Sus efectos beneficiosos para la salud se conocen desde hace siglos en la India y desde hace unas décadas se han demostrado haciendo que su consumo se extienda rápidamente en muchos países. De manera que en el video de hoy te diré 7 beneficios probados de la cúrcuma para la salud. La cúrcuma es el ingrediente principal del curry. Esta planta tiene una raíz parecida a la del jengibre. Es de color amarillo intenso, muy aromática y de sabor amargo. También es conocida como palillo o azafrán de raíz. Esta raíz es transformada en polvo y se utiliza como condimento en muchos países, especialmente en la India. La cúrcuma es más que un ingrediente aromático ya que se le atribuye en virtudes coleréticas, cardioprotectoras, antiinflamatorias, desintoxicantes a nivel hepático y ayuda a cuidar el hígado, las articulaciones, el corazón y por su alto poder antioxidante se convierte en un gran aliado en la lucha contra el cáncer. Además de todos estos beneficios, la cúrcuma también contiene calcio, magnesio, hierro, potasio, sodio y zinc. Por todo esto, el consumo de esta especie resulta muy beneficiosa para nuestro organismo. A continuación te menciono 7 beneficios probados de la cúrcuma para la salud. Número 1. Mejora la digestión. Ciertos componentes presentes en la cúrcuma contribuyen a mejorar y aumentar el flujo de la bilis. Mejora la digestión y ayuda a expulsar los gases del intestino reduciendo la inflamación del estómago. Número 2. Alivia la artritis. Por sus propiedades antiinflamatorias, la cúrcuma es muy efectiva para prevenir y reducir la inflamación de las articulaciones. Las personas que sufren el síndrome del túnel carpiano y artritis reumatoide incorporan la cúrcuma a su dieta. Se beneficiarán de todas sus propiedades antiinflamatorias, ya que realmente es muy efectiva para aliviar el dolor. Número 3. Antidepresivo. La cúrcuma posee una sustancia llamada curcumina con múltiples beneficios para nuestra salud. De acuerdo a investigaciones, la curcumina produce un efecto semejante al de los antidepresivos y está demostrado que esta sustancia tiene efectos positivos para el tratamiento de la depresión y otros trastornos similares. Número 4. Mejora la memoria. La curcumina también ayuda a mejorar la salud del cerebro. La Universidad de California en Los Ángeles hizo una investigación sobre los efectos de la cúrcuma con personas que presentan ligeramente pérdida de la memoria debido a la edad. La investigación descubrió que las personas que consumieron curcumina disfrutan de una mejora significativa en su memoria como en su estado de ánimo. Y es que un compuesto presente en la cúrcuma contribuye a un mejor flujo de oxígeno, evitando inflamaciones en el cerebro que pueden llegar a causar enfermedades como el Alzheimer. Número 5. Protege el intestino, la vesícula y el hígado. Gracias a sus potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, la cúrcuma ayuda a mantener en buen estado la salud del tubo digestivo, favorece el flujo de bilis y la salud de la vesícula biliar. Otro beneficio más de la cúrcuma es que gracias a la curcumina y otros componentes de esta raíz, protegen las células del hígado, incrementa la producción de enzimas, las cuales ayudan al hígado a purificar la sangre, eliminando las toxinas del organismo y mejorando la circulación sanguínea. Número 6. Protege el corazón. La cúrcuma puede favorecer a la prevención de problemas cardíacos causados por el colesterol alto y triglicéridos. Consumir cúrcuma te ayudará a mantener en niveles óptimos estas sustancias en la sangre, protegiéndote de enfermedades cardiovasculares. Número 7. Previene y ayuda a combatir el cáncer. De acuerdo a investigaciones, la cúrcuma contiene componentes anticancerígenas como la curcumina, betacarotenos y limoneno que ayudan a reducir el riesgo de padecer cáncer de piel, cáncer de colon, cáncer de mama y de próstata. Incluso destruye células cancerígenas y es capaz de reprimir las metástasis. Para aprovechar estos y otros beneficios de la cúrcuma, a continuación te digo cómo preparar una bebida de esta raíz. Esta bebida mejora el rendimiento físico, ayuda a perder peso y a controlar la presión arterial. Ingredientes. Un cuarto de cucharadita de cúrcuma, una pizca de pimienta negra, jugo de medio limón, un cuarto de cucharadita de miel de abeja y una taza de agua hirviendo, aproximadamente 250 mililitros. Para su preparación, agrega la cúrcuma en la taza de agua hirviendo junto con la pimienta negra. Mezcla muy bien y deja reposar durante 5 minutos. Ahora cuela, agrega el jugo de limón, la miel y mezcla. Puedes beber esta bebida hasta dos veces por día. Bebe una taza por la mañana junto con el desayuno y la otra por la noche. Haz este proceso por dos semanas continuas y descansa de 3 a 4 semanas. Nunca bebas esta bebida con el estómago vacío. A pesar de todos estos beneficios, hay algo que debemos tener en cuenta, ya que nos encontramos también con algunas contraindicaciones. Aunque los efectos secundarios de la cúrcuma son muy escasos, se debe consumir en cantidades moderadas, ya que es una de las especias con más contenido de micotoxinas, por lo que su consumo debe ser en dosis razonables. Las mujeres en estado de embarazo eviten beber esta infusión. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si te gustó la información, por favor apóyanos compartiéndola en tus redes sociales para que más personas se beneficien de las propiedades curativas de la cúrcuma. Hasta la próxima.